Hoy nuestro compañero Federico Camacho ha visitado diferentes zonas en la ciudad de El Alto, ha hablado con los vecinos que tienen todos la misma preocupación. La inseguridad y además que la policía no llega a estos barrios y las calles son desiertas y oscuras. Vamos a ver esta nota. Pienso que falta seguridad. Evidentemente, como usted ha podido notar, en este sector hay varios bebedores consultorionarios que se reúnen y no hay nuevo desguardo policial. Así que estamos en El Alto muy desabandonados, no hay quien se preocupe, tantas cosas pasan aquí, muertes, asaltos, hasta en las noches. Y él mismo, la otra vez a mi una, mi amiga había asaltado así de noche, a las nueve de la noche. Estamos en la zona de exaltación de la ciudad de El Alto. En este lugar se puede ver la presencia de varias personas, al igual que circulación vehicular. Identificamos también una patrulla. Realizaremos por algunos minutos el seguimiento para ver cuál es el trabajo que realiza esta unidad policial, Pol 110 en este caso, en toda la zona de El Alto. Están realizando el patrullaje correspondiente en todo este sector. Los hemos ido viendo y, bueno, es importante que la población sienta que ustedes están en todo este sector. Efectivamente, está la zona de la patrulla correspondiente a lo que es la ciudad de El Alto. Es diferente de sectores que están corriendo por parte de la patrulla de la patrulla, así que es El Alto. Y sin duda hay lugares alejados como este, donde la inseguridad inicia justamente con este tipo de situaciones. Los delincuentes suben en movilidades y es peligroso salir. Tampoco lo vi un atraco aquí. Yo salgo a las cuatro y media de la mañana a mi trabajo. Estoy un poco delicado, por eso no fui. Y no creo que salgan, porque cuando gritas no temen, pues, porque son grupos. Para nosotros es una gran alegría ver aquí a Canal 5. Necesitamos, evidentemente, es muy cierto, aquí no vemos policías, a pesar de que se les llama cuando pasa cualquier cosa, ni aún así vienen. Entonces, ahí nosotros necesitamos seguridad policial. La gente hace lo que puede, desde colgar muñecos hasta poner este tipo de mensajes en sus paredes. Todo para de alguna manera alertar a los ladrones de que no se atrevan a robarles.